Hola misandra, ¿cómo está? ¿Cómo va su domingo? Espero que la esté pasando una chimba y os esté oliendo a culo Porque no hay nada más rico que no bañarse un domingo Tirarse pedos y oler a chucha Y ver 10 curiosidades de Karol G No sé si a alguien más le pasaba Pero a veces cuando veía comida en películas o en muñequitos Me dan unas ganas de probarla Como por ejemplo en Narnia Cuando la bruja blanca le da molestas gomitas Esa gelatina de pata ¡Mire! ¡Jue puta! ¡Se ve más delicioso! ¡Mire cómo le queda untadita a la boca! ¡Qué rico! ¡Mire la mierda! ¡Qué linda te ves trapeando Esperancita! Pero... Te falto acá maldita criata A este grano lo llamo Mi cuchilla de aceitar es barata ¡Qué linda te ves trapeando Esperancita! Pero... Te falto acá maldita criata ¡Milhouse! ¿Qué? ¡Dile a bar que venga aquí! ¡Creo que está con Nelson! ¡¿Quién es Nelson?! ¡¿Quién es Nelson?! ¡Qué linda te ves extendiendo la ropa Esperancita! ¡Pero...! ¡Te faltaron mis cocos maldita criada! ¡No! Su merced, miren que estoy viendo un video de Cachipolle En donde le enseñamos a manejar a Poche Entonces me dieron ganas ¿Cómo voy a aprender a manejar? ¿Será que le digo a alguien que me enseñe a ver? ¡Y atropellamos gente! ¡Cómo fue!